...implementar al máximo la capacidad tecnológica que el sector turístico tiene en nuestra región, utilizando sobre todo el Big Data. Ahora tenemos la capacidad conjunta con la Dirección General de Administración Digital de que podamos analizar al máximo quién nos visita, por qué nos visita, cuál es el perfil que está buscando y ser mucho más efectivos en el descubrimiento de aquellas áreas del turismo que podamos activar de una forma más rápida. Por tanto, es un proyecto que creo que es muy bonito, de colaboración compartida en la Administración regional y que nos va a permitir, sobre todo, acceder a un conocimiento que es determinante en los tiempos que corren.